¿Qué pasa gente? Muy animado de volver a grabar para ustedes. Hoy traigo un tema que, a ver, la verdad es que no pensé que regresaríamos a este tema, pero así como dice el título, Artes Conceptuales de Rise of the Beast. Creo que esta es la parte 5, me parece, no lo revise, entonces puede ser la 5, la 6 o incluso la 4. Yo diría que es la 5 porque hubieron muchos artes conceptuales, les dejo en las pantallas finales videitos relacionados con los artes conceptuales. Y hoy salieron, bueno no hoy, ya tienen un par de días, pero no había hablado de ellos, pues por temas personales, you know. Eso sí, hace poco hice un directo, que hombre, el primer directo del canal estuvo bastante bien, en donde hablábamos, donde yo mencioné que quería grabar este video hablando de los artes conceptuales, así que aquí estamos. Si no has visto el video, es una video respuesta a la crítica de Kristoff de Transformers Rise of the Beast. Si tuviera que resumir el directo de dos horas y tantito, diría que Kristoff no se vio la película, pero yo te lo dejo a tu interpretación, puedes ir a ver el directo o no. La verdad es que no está monetizado, entonces puedes ir o no. Y pues vamos a hablar de los artes conceptuales que salieron para Rise of the Beast, de etapas muy tempranas de la película, y son muy interesantes, son muy 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 interesantes, porque hay, para empezar, Predacons, y para seguir, hay unos conceptos de lo que iba a ser la secuela de Transformers, antes de ser secuela de Transformers con los Maximals, ¿vale? O sea, es como algo muy muy temprano, pero vamos a hablar primero de los Predacons. Ya nuevamente, en el mismo directo que hice la última vez, el sábado me parece, me preguntó alguien en el chat, oye, ¿hay Predacons en la película? ¿Existen en el universo? Y yo le había respondido que sí. Se supone que estos bichos que están viendo en pantalla, que son como el ejército de Scourge, se supone que oficialmente estos son los Predacons, son como estos bichos que, por alguna razón, están de parte de Unicron, y pues estos son a los Predacons, al menos así se los cataloga oficialmente, pero hoy tenemos finalmente, pues disponible, unas, creo que son dibujos, artes conceptuales, de Predacons que iban a aparecer en la película. Entonces, les voy a dejar la imagen y la contraparte original de cómo es que se ve, ¿vale? Y pues comenzamos con Spittor, el Predacon 003. Esta es una rana, se supone que este personaje es una rana, atención, todos están en blanco y negro, entonces ahí se van imagerando los colores, pero se ve interesante, se ve interesante para ser una rana, puedes ver la cabeza ahí como acomodada en el pecho, puedes ver las piernas y los brazos, pues, de manera muy animal, ¿sabes? Los dedos sobre todo. Está curioso, está curioso, la cabeza se me hace muy, muy extraña, no sé si los ojos son los que tiene a los lados o los que tiene por el medio, pero se me hace curioso. No sé qué son exactamente esas cosas que le salen de los hombros, diría que son como las ruedas de un tanque, pero no creo que sea eso, entonces no lo sé, se me hace muy curioso de ver este diseño, este diseño para uno de los Predacons. Luego vamos con el siguiente, el 007 increíble, Predacon Waspinator, todo mundo conoce a Waspinator, si no es por Animated, es por la Beast Wars original, es un personaje muy popular, y aquí tenemos su primer arte conceptual de lo que iba a ser Waspinator en la película, y se ve muy cool, se ve muy, muy bien, pero se ve algo delgado, algo que no sé si en figura de plástico para estudios series, por ejemplo, no sé si lo habrían podido haber hecho al dedillo, pero me gusta mucho cómo se ve, las alas están muy, muy padres, la cabeza de la avispa, la puedes ver acomodada en el pecho, tiene unas patas más chiquitas, tiene como cuatro brazos, lo cual está cool. Nuevamente, las patas que son como de insecto, esto lo ha tenido desde siempre, incluso 2007, entonces nada nuevo. La cabeza se me hace muy, muy interesante, porque a mí, personalmente, me recuerda mucho a la de Starscream, del Baber, se parece mucho en cuanto a la silueta, tal vez la forma en la que los ojos se acomodan, no sé si hubiera sido verde, ya ves que el Baber, digo, los live action de Transformers, suelen cambiar mucho los colores, pero yo creo que sí, para respetar la esencia del personaje, se ve cool, la verdad es que se ve bastante, bastante cool. Luego, vamos con el siguiente, el cual es Rathorn, Ramhorn, este se supone que es como una especie de escarabajo, se puede medio ver, medio no, en la cabeza, pues tiene como esta típica, este típico como cuerno de un escarabajo, está cool, los brazos y las piernas, sí, pueden ser como de un insecto, pero más allá de eso, no hay mucho que, que parezca de un escarabajo, no tiene como un caparazón, no tiene unas alas, te digo, es como que están muy delgados estos modelos, los veo muy difíciles de hacer en figuras, no lo veo imposible, pero los veo difíciles de hacer en figuras, más allá de eso, pues el tipo se ve muy robótico, es más como una protoforma para mí, pero se ve cool, la cara se ve cool con los múltiples ojos, la boca está como más de piquitos, está cool, está muy bien hecho, y vamos con el último de los Predacons, para pasar a la noticia más importante, tenemos a Speedor, el cual se transforma en una rana nuevamente, el 002, no sé si hay más, supongo que sí, creo que actualmente en la cuenta de Instagram, que es en donde los pueden encontrar, se los dejo todo en la descripción, creo que no hay más de cuatro, entonces seguramente, mínimo hay siete, y solo hemos visto cuatro, entonces mucho ojo, mucho ojo, pero pues este es distinto, se sigue transformando en una rana, pero tiene más como proporciones, mejor hechas, tiene una cabeza un poco más, me recuerda a la de Nightshade, de Earthspark, que lo cual es curioso, es curioso, es de hecho, ahora que lo noto, se transforma en una rana, igual que el otro, porque son el mismo, se llaman igual, no sé si en los cómics, o en la Beast Wars original, no la vi, no sé si serán como gemelos, o algo del estilo, pero bueno, Speedor, otro diseño para la rana, me gusta más este, tiene más proporciones, las tiene mejor manejadas, me gusta más este, pero nuevamente, no hay mucho más que decir, pues es un poco de lo mismo, muy delgado, la rana está en el pecho, pero más allá de eso, no hay mucha rana que comentar, y pues eso sería todo, por parte de los Predacons, estoy muy seguro, de que en una secuela de Beast Wars, en una secuela de los Maximals, o incluso de los Autobots, podríamos ver a los Predacons, no como estos bichos, que vimos en Rise of the Beast, sino como personajes, incluso podríamos ver, a la versión de Megatron T-Rex, estaría muy cool, y otros personajes, bastante queridos, de esa época, pero ahora vamos, a uno de los conceptos, más llamativos, que es el que están viendo, en pantalla, se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es uno de los primeros artes conceptuales, de Transformers, la secuela de Bumblebee, esto es mucho antes, de que la película, se titulara como Rise of the Beast, un pequeño, pequeño contexto, rápido para todos, antes de que, pues Transformers, Rise of the Beast, fuera algo, fuera una cosa, se pensaba hacer, una secuela para Bumblebee, y un spin-off de los Maximals, todo para que al final, se junten, en una gran, en un gran crossover, pero llegó el COVID, y todo eso, entonces dijeron, bueno, vamos a cruzarlas de una vez, y por eso tenemos Rise of the Beast, y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos, a Optimus Prime, con su diseño, mucho ojo, de Cyber Drone, vemos a Bumblebee, con una especie de diseño de Bocho, vemos a personajes, que estaría muy bien, que regresaran, vemos a RC, vemos a Brown, al lado de RC, que por cierto, si quieren que haga un video, hablando de la cronología, del Beaver, déjenme en los comentarios, porque a lo mejor dices, bueno, solo son dos películas, pero pues realmente hay mucho lore, mucho lore, hay personajes que ya sabemos, que pasó con ellos, como por ejemplo, Brown, hay cómics que son canon, entonces, si les gustaría que hiciera un video, hablando de la cronología, del Beaver, o del Nightverse, del reboot básicamente, me dicen, vale, aquí al fondo, vemos a Ironhide, y aquí al fondo, vemos al lado de Ironhide, a alguien que no sé exactamente, quién es, pero, la gente está teorizando, que es Wind Charger, viendo el modelo de G1, podría decir que, sí, se parece un poco, también por ahí estuve viendo, que había gente que decía, que era Red Alert, o algo del estilo, pero bueno, no lo sé, no está confirmado, no lo hemos visto, en la escena de Cybertron, entonces, no te puedo decir exactamente, quién es, pero es muy, muy interesante, de ver ese personaje, que no conocemos, luego, por atrás de RC, vemos a otro personaje, el cual, no tengo idea, de quién es, se parece tal vez, a Perceptor, en mi opinión, yo digo, pero, no sé exactamente quién es, y no he visto a nadie dar teorías, déjenme en los comentarios, quién creen que pueda ser, porque, se ve interesante, se ve interesante, yo diría que es Perceptor, pero puede ser alguien más, incluso, mucho ojo, viéndolo un poco más de cerca, tal vez, tal vez, por el color, podría ser Sideswipe, puede ser, yo lo veo, yo lo veo, también por ahí tenemos, a Bumblebee, ya se los había dicho, y atrás de Bumblebee, tenemos a Ratchet, un personaje que vimos, en la icónica escena de Cybertron, lo cual está cool, y, al lado de Ratchet, tenemos un personaje, en primera plana, el cual, no sabemos exactamente quién es, no lo tenemos en nombre, ni nada, pero la gente está diciendo, que es Trailbreaker, les estoy dejando aquí, una foto, de cómo se ve, en generación 1, si se parece, honestamente, yo le veo un parecido, lo veo posible, la verdad, y estaría muy, muy cool, que aparecieron estos personajes, que les dieran desarrollo, algo que me sorprende, honestamente, es que no estoy viendo a Mirage, a Mirage por ningún lado, lo cual es raro, tampoco veo por ahí a Wheeljack, lo cual también es raro, pero, pero bueno, hombre, es un concepto, algo que, bueno, se teorizó, que podían hacer, hay otras imágenes, que también salieron para la movida, la cual tenemos esta primera, que podemos ver, una BMW, la Volkswagen, no, perdón, BMW, una Volkswagen de toda la vida, que pues se supone, que es Pablo, con RC adentro, esto es un arte conceptual, de la escena, que más adelante veríamos, en la película, parece ser que, no estoy seguro, por el arte conceptual, no estoy seguro, si RC está manejando, porque tiene su pie adentro, con la mano en el volante, y la puerta la arrancó, no sé exactamente, si RC está manejando, no sé si, se supone que si es, Wheeljack, supongo que sí, porque mira, ahí tiene su, su logo Autobot, lo persigue una patrulla, no sé exactamente, qué está pasando, RC tiene uno como, una especie de propulsor, en las ruedas, está muy interesante, muy muy interesante, ver todo esto, pero hombre, es algo que no vimos, y pues cosas descartadas, y la otra foto, veríamos a Bumblebee Offroad, un concepto, de lo que sería, Bumblebee Offroad, que bueno, más adelante veríamos como es, y vemos un camión extraño, yo diría, yo diría, que este camión, es Optimus, por el color, porque vemos que tiene, una mitad azul, y una mitad roja, y de hecho, me recuerda mucho, a este concepto, que ya es un poco viejo, que había salido, por ahí, de un modo robot, pero, pero mucho ojo, este tipo de camionetas, me recuerda más, a Ironhide, sabemos que estaba por ahí, por la zona, y me cuadraría más, que fuera, o Ironhide, o Trailbreaker, a lo mejor con una paleta, de colores distinta, pero no lo sé, no lo sé, se parece, honestamente, se parece, y yo se los dejo, a su interpretación, pequeña actualización, aquí abajo, en la foto, no había leído, soy ciego, dice, Optimus and Bumblebee, Africa Vehicle, este pelotudo es Optimus, aparentemente, supongo que del arte conceptual, del que ya les había hablado, pero, ustedes no saben nada, ¿vale? Y pues nada, esos son todos los artes conceptuales, que tenemos para Rise of the Beast, actualmente, ¿saldrán más? No lo sé, y he visto mucha gente triste, porque esto ya pasó, ¿no? Porque fueron artes que descartaron, no continuaron con la historia de Bumblebee, yo, honestamente, soy muy feliz con Rise of the Beast, me gustó mucho la película, pero sí creo que es una mala secuela, sí creo que estas ideas habrían funcionado mucho mejor, y yo sé que la gente puede estar triste por eso, pero yo lo veo como algo que todavía podemos ver, una secuela de Bumblebee, una secuela de Rise of the Beast, que se enfoque solo en los Autobots, los Decepticons, podríamos ver algo así, podríamos casi, casi considerar canon, que estos personajes, los cuales ya mencioné, pues están en la tierra, y están vivos, obviamente hay personajes como Cliffjumper, que no llegaron, y pues están jodidos, están fuck it, pero haré un video, haré un video, bueno, si ustedes me lo piden, o me dan luz verde, haré un video, si les interesa, hablando de la línea de tiempo, del V-verse, del Nightverse, del Reboot, porque hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas interesantes, hay muchos personajes, que bueno, sabemos que pasó con ellos, hay muchos personajes, con los cuales podemos teorizar, que pasó con ellos, y pues poco más, poco más gente, yo con esto me despido, espero que les haya gustado el video, les recuerdo que YouTube, no está notificando, de todos los videos que suba, ya regresamos nuevamente, con videos diarios, y poco se habla, poco se habla, de que ahora estamos haciendo directos, ya tengo el primer directo, el cual estuvo un poco malillo, no te lo voy a decir, la papeada a Christoph, estuvo chida, pero técnicamente, o sea, analizando lo técnico del directo, estuvo culerito, porque no sabía cómo funcionaba, pero lo estoy dominando, y ya tengo un overlay increíble, vale, así que pues nada, poco a poco, iremos haciendo más directos, y poco a poco, iremos dominando más, yo con esto me despido, nos vemos en el próximo video, chao. chau 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 Gracias por ver el video.